¿Qué es el bienestar animal? Se debe abordar siempre desde diversos puntos de vista, diversos ámbitos, pues que es muy multidimensional, ocupan, tienen distintas visiones. Por partir por una definición, la que da la Organización Mundial de la Salud Animal, nos dice que un animal se encuentra en un estado satisfactorio de bienestar cuando está sano, confortable y bien alimentado, puede expresar su comportamiento innato y no sufre dolor, miedo o estrés. Uno de los aspectos que ha ido creciendo a lo largo de los últimos tiempos es el interés de los consumidores, por la forma en que se elaboran los productos que compran, que consumen. Y en el caso de la carne y los derivados cárnicos, pues hay interés por conocer los productos de cría, la alimentación y el trato que se dan a los animales. Atendiendo a esta demanda del consumidor, Interport, que ha sido una de las interprofesional pionera, en lanzar un sello que garantice todo esto, un sello que se ha denominado Compromiso de Bienestar Animal Certificado, con el cual se certifican los máximos estándares en todos estos aspectos a lo largo de la cadena alimentaria. Esta certificación ya ha sido puesta en marcha por parte de las principales empresas dentro del sector del porcino de Capa Blanca. Y bueno, pues para hablar sobre todos estos temas de bienestar animal, de ganado del porcino de Capa Blanca, pues hemos planteado este webinario, que va a consistir en una mesa redonda en la que vamos a abordar sobre este tema desde diversos puntos de vista. Y para ello, pues contamos esta tarde componentes como Antonio Palomo, director de la división porcina de CERNA Nutrición, Olga Mínguez, jefa del servicio de sanidad animal de la Consejería de Agricultura de Ganadería de la Junta de Castilla y León, Julián Redondo, gerente de ICEPOR, Javier Briones, export manager del grupo Tello Alimentación, y Virginia Pérez Mena, responsable de calidad de productos carne y colarca. En la presentación también nos está acompañando Alberto Herrán, director de Interport, quien se va a ocupar de la cláusula del evento. Bueno, con todos ellos vamos a poder hablar sobre la relevancia que tiene el bienestar animal en cada uno de los eslabones de la cadena de valor, y también ver, pues, las distintas labores que se desarrollan para garantizar al consumidor que el producto que finalmente compra en los lineales, en los supermercados y en las carnicerías, tiene las máximas garantías en el ámbito del bienestar animal. Os rogaría a los que vais a ser panelistas, que mientras no intervengáis, pues, tenéis vuestro micrófono cerrado, en la medida de las posibilidades. Dentro del panel que pueden visualizar los asistentes hay un punto donde podéis hacer preguntas, y, bueno, pues, para conocer vuestro parecer sobre el webinario, pues, una vez que finalice, recibiréis una encuesta para la valoración, ¿ok? Vale, pues, entonces, vamos a empezar. Me toca poner la presentación de Antonio. A ver, un instante. Voy a ver si soy capaz. Porque estas cosas de directo, un instante. Un instante. Vale, perfecto. Vale, creo que está habiendo ya la presentación, ¿no, Antonio? Sí, correcto. Vale, pues, cuando quieras empieza y me va diciendo cuando quieras que te cambie de página, ¿ok? Muy bien. De acuerdo, pues, nada, muy bien. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a Eurocarne e Interpork. Pues, un orgullo estar con los compañeros y con las compañeras que estáis aquí hoy. Yo voy a tratar de dar una simple pincelada en estos 10-15 minutos de un poco base científica del bienestar animal en Porcino. Y muchas gracias a todos los que estáis al otro lado, por supuesto, por dedicarnos este tiempo y escucharnos. Bien, básicamente, pertenezco al Comité Científico de Bienestar Animal de Interpork. Interpork sí tiene un comité científico desde hace varios años. Y tenemos nombre y apellido. Yo soy uno de ellos. Quizás menos relevante, pero somos varios. Yo represento hoy, me han elegido a mí. No sé si era porque no había otro, porque estaban los demás muy ocupados. Pero, bueno, represento a todo el Comité Científico de Bienestar Animal de Interpork. Y también tengo el honor de ser del Comité de Bienestar Animal a nivel nacional y de la Asociación Española de Protección y Bienestar Animal. Con lo cual, bueno, voy a dar una visión de base científica porque luego están el resto de compañeros que van a hablar del resto de la cadena de valor. A continuación Olga, Julián, a continuación Javier y terminará Virginia también. O sea, vamos desde el principio hasta el final, que es lo más importante al final del todo. Bien, pues la primera diapositiva, por favor, Jesús. Sí. Vamos a... Sí. Sí. Pasamos. Si puedes pasarla tú. Sí, claro. Siguiente. Bien. Bien. Las bases fundamentales del bienestar animal, lógicamente, se centran en las bases fisiológicas y en la biología del propio cerdo. Son los pilares fundamentales del bienestar animal, lo que se habla de las cinco libertades. Entonces, hay una serie de cuestiones muy importantes y una serie de limitaciones, o no limitaciones, sino tenemos que conocer muy bien al cerdo para proporcionarle ese bienestar. No todas las especies animales tienen los mismos comportamientos ni la misma biología. Entonces, hablando del cerdo, hay una serie de cuestiones que son básicas y que debemos conocer muy bien. Es un animal que se termorregula no muy bien, tiene glándulas sudoríparas atrofiadas, se regula mal, con lo cual necesita un confort térmico importante, que es lo que tenemos que dar. Es un animal muy jerárquico, con lo cual tiene un orden social muy bien establecido, se establecen jerarquías dentro de los grupos y eso es muy importante en todas las diferentes fases de producción. Por lo tanto, también tenemos que respetar cuál es su conducta, las conductas naturales que tiene el propio animal a lo largo de toda su evolución, desde su escrofa original. También tiene un sistema inmunitario que es muy maduro, es decir, esto compete a su salud. Hay unas lagunas inmunitarias importantes en las primeras fases de vida, con lo cual los cuidados sanitarios, los programas de prevención, profilaxis para que esté saludable, para que tenga salud o para prevenir patologías, hay que tenerlo muy en cuenta también. La alimentación, la alimentación lógicamente es crítica, es el punto, sabemos que las mayores agresiones o peleas se originan en los puntos de alimentación, bien de agua, bien de pienso. El cerdo tiene que beber mucho más agua que comer, primero come y luego bebe, las limitaciones empiezan por el agua, bebe mucho más que come, precisamente una de las cuestiones es para regularse, es muy importante. Los principios del dolor como principios de analogía es fundamental, no provocarle dolor, no provocarle sufrimiento, eso es fundamental. Y los procesos de estrés, sobre todo los miedos crónicos que van a alterar su conducta y por lo tanto van a alterar al animal con cambios neuroendocrinos que van a afectarlo y por lo tanto son muy importantes también de tener en cuenta. Bien, pues estos serían un poco los pilares fundamentales de la biología para entenderle y sobre los que se basan precisamente las cinco libertades. Siguiente diapositiva, Jesús, por favor. Sí. Bien, entonces tenemos, ¿cómo ha evolucionado? Claro, los que me conocéis habéis sido hijo de agricultores, de ganaderos, de Segovia, a los cuatro años quería ser veterinario de cerdos, por fin lo soy ya, ahora ya no lo voy a dejar hasta el final y ha cambiado muchísimo, ¿no? Todos lo sabéis, lo que ha evolucionado. Quiero referenciar, lo tenéis ahí expuesto, hace 20 años un profesor de la Universidad de Pensilvania que trabaja en ética y bienestar animal, precisamente, el doctor James Serpell hablaba de qué ha pasado, ¿no? ¿Por qué esta gran sensibilidad también al bienestar animal, no? Yo no estudié bienestar animal en la facultad. Bueno, pues lo podemos leer ahí perfectamente, ¿no? Él considera que la sociedad ha evolucionado este amor a los animales en general, todas las especies animales, incluido por supuesto el cerdo, no solamente los animales de compañía, que es un fenómeno de la era posindustrial, derivado fundamentalmente del distanciamiento del entorno rural, ahora hablamos mucho de la España vaciada, mi pueblo tiene ahora 12 habitantes, y desde tiempo que nos sobra y que tenemos más disponibilidad de dinero, es las causas fundamentales que este compañero de Pensilvania estima como el incremento o la preocupación que tenemos la sociedad por el bienestar de los animales, que siempre lo hemos tenido realmente, pero bueno, es importante resaltarlo. También, conocéis, hay muchas páginas web a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel europeo, hay 36 sociedades científicas, tanto privadas como públicas, que están trabajando, estudiando e investigando el bienestar animal, hay muchas valoraciones, muchos comités, no es algo que hablemos o que pensemos o que sea algo subjetivo, no, no, es algo absolutamente muy estudiado y que se viene estudiando muchos años y en estos momentos con más ánimo. Pero siempre nos preguntamos una cosa, es decir, a veces, pues bueno, las legislaciones van por delante, tenemos una legislación muy estricta, la legislación española, concretamente, la legislación europea, está la propia norma de bienestar que tenemos en cerdos en España, es la más exigente del mundo, está por encima incluso de la legislación europea, y esto, desde mi punto de vista, es positivo, es, es, incluso creo que es necesario, hay que ser proactivo, si no, que da primero, da dos veces, siempre se dice, ¿no? Y, a veces, claro, pues, legislamos cosas que no están terminadas de demostrar científicamente, ¿no? Le decía también un compañero de la Universidad de Illinois, Stanley Curtis, ya hace unos años, luego lo publicó en Fidestap, en la reunión de la Asociación Americana, que, bueno, que a veces hacemos legislaciones por delante de las investigaciones, ¿no? Pero, bueno, lógicamente también esto es dinámico y hay que irlo modulando en el tiempo. Esta norma, igual que la propia norma que tenemos, es una normativa dinámica que vamos mejorando, porque vamos aprendiendo cosas, eso es la ciencia realmente, ¿no? No lo sabemos todo y lo que vamos sabiendo, pues lo vamos implementando, que considero que es lo más oportuno. Escuchamos a todos los centros de investigación y en base a eso, pues vamos, y en base a nuestras prácticas también, ¿no? Y luego hay un argumento que me parece muy interesante, que lo pongo aquí también, como profesionales también en nuestra cadena de valor y como una obligación en la sociedad. El tema de resistencias antibióticas, sabéis que es un gran problema, que nos preocupa muy mucho a todos, hemos reducido muchísimo el uso de antibióticos en nuestra producción porcina, enormemente, como sabéis, en España, en general en todo el mundo, pero en España muy especialmente en estos últimos años y realmente así lo considero que debe ser, ¿no? Y para ello también, ya como decía el profesor de la Universidad de Cambridge, en una reunión que fue el año, el mes pasado, perdón, en el Congreso Mundial de Veterinarios de Porcino de la Internacional, que muchas veces en el pasado, pues bueno, el argumento, pues bueno, utilizábamos más antibióticos para compensar, digamos, las deficiencias en manejo, las deficiencias en bienestar, o sea, y que al final va muy ligado, ¿no? Lo que hagamos en bienestar, todo lo que mejoremos en bienestar, nos va a reducir también el gasto de antibióticos. Creo que es un punto muy importante que ya cada vez lo vamos viendo en publicaciones científicas y esto es importante de tener en cuenta. La siguiente, Jesús, por favor. Ahora voy a ir mucho más rápido ya, ¿eh? No os preocupéis que no me voy a pasar de tiempo. Bueno, esta diapositiva es muy rápida. Entiendo que, bueno, todos los compañeros que estéis escuchando, pues mi presentación está disponible para todos, por supuesto, cualquiera que la pida, bien a Eurocarne, bien a Interport o a mí personalmente, pues está hecha para esta reunión, con lo cual todo esto que vais a ver aquí lo pedís y se os envía, ¿no? Porque esta diapositiva es para… Podríamos estar aquí una hora, pero no voy a decir nada más. Veis que hay un montón de investigaciones que están llevando a cabo en bienestar animal. Hay muchos países que están trabajando, que ya tienen investigaciones muy completas, pues en cerdas en grupo, en alojamiento en engorde, en enriquecimiento ambiental, en el tema de castración, en el tipo de suelos, en las salas de partos, las suplementaciones de agua, los niveles de fibra, las condiciones de iluminación y ambiente, el tema de mutilaciones, el tema de problemas locomotores. Y luego hay otros muchos países también que hay investigaciones en curso, todavía no están completas, con lo cual tendremos mucha más información en los próximos años. Es un poco el mensaje que también quiero dejar, ¿no? Estamos trabajando mucha gente en bienestar animal y las cosas ya se hacen muy bien y mejoraremos, sin duda, en el tiempo. Y este es un mensaje que todos tenemos que tener claro. La siguiente, Jesús, por favor. Sí. En la siguiente, bueno, vais a ver también, pues, cómo hay algunas limitaciones, ¿no? Las legislaciones, aunque son muy globales, o tenemos una legislación europea muy concreta, que es la que nos compete, ¿no? Y que luego, pues, también todos los compañeros que estéis aquí hablaréis, también con más profusión, pues, hay países que tienen limitaciones adicionales a algunos de estos parámetros, ¿no? Pues, al espacio, al tipo de suelos, al tipo de grupos de cerdas, en gestantes, en lactantes, en climatología, en agua, en mutilaciones, etcétera. Y hay países que también tienen otra serie de limitaciones sustanciales, ¿no? Es decir, tenemos que también tenerlo muy en cuenta a la hora de las exportaciones o del comercio internacional, y aquí hay personas mucho más conocedoras del comercio que yo, y sabéis perfectamente que estas pueden ser limitaciones en el futuro, y un país como nosotros, que dependemos tanto de la exportación, creo que es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. La siguiente diapositiva, Jesús, por favor. Bien, aquí simplemente paso de rápido para que veáis que el resto del mundo también, ya lo sabéis, también tiene normativas de bienestar animal más o menos específicas, no tan específicas como la nuestra, no unos reglamentos tan estrictos, pero, por ejemplo, Australia, ¿no? Pues Australia también tiene un centro de investigación, ya en el, prácticamente hace diez años, ya tienen una normativa de bienestar animal. Hay algunas cosas, pequeñas diferencias, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de las cerdas de la gestación, controla la gestación confirmada, que tienen seis semanas, o lo que decía allí el doctor Campbell, en una reunión que estábamos allí en Australia, que el bienestar de las cerdas y la productividad es muy posible, decía, que vayan en paralelo y que una cosa mejore a la otra, y esto es importante, ¿no? No hace muchos años, cuando hablábamos, empezamos a hablar de bienestar, muchas personas decían, no, esto va, nos va a empeorar los índices productivos, ¿no? Mi mensaje es muy claro, mi experiencia es muy clara. Hemos mejorado los índices productivos. Hace cuatro días hemos visto los por de oro, vamos mejorando cada año, cada año mejoramos. Y, además, hay una cuestión que es obvia, no hace falta ser muy científico. Eso lo decía mi padre hace 50 años, ¿no? Cuanto mejor tratemos a las cerdas, mejor van a producir. Es una cosa bastante, no es muy científico, pero, bueno, es bastante obvio, ¿no? Es bastante objetivo, ¿no? Bien, aquí los australianos sabéis que tienen muchas limitaciones en las importaciones y lo he puesto también como ejemplo precisamente para eso, ¿no? Para tenerlo muy en cuenta, nosotros como país que dependemos tanto de la exportación, que el bienestar animal hoy es un tema crítico, es una llave para poder entrar en ciertos mercados y en el futuro no tengo ninguna duda que va a ser, con la sanidad, las dos principales llaves. Siguiente, por favor, Jesús. Y luego, bueno, también, pues igual, en Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, ellos no tienen una legislación específica. Bueno, en Estados Unidos sí que hay algunos estados que tienen alguna normativa de bienestar animal, no todos, algunos de ellos sí, unos más, unos menos, pero sí que hay una, la Asociación Americana, la Asociación de Productores, el Instituto Americano de la Carne, todos están hablando muy mucho también del bienestar animal, como estamos hablando nosotros aquí. No es que tenga una legislación muy específica, pero a la hora de la verdad también la llevan a cabo, pues exactamente igual que Brasil. Son países netamente exportadores y, lógicamente, tienen que estar cumpliendo las normativas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, estoy acabando ya. Ahí está la penúltima. Bueno, yo hago aquí una pequeña definición de las tres Bs y las dos Cs. El bienestar, la bioseguridad y el beneficio va muy unido en todo su concepto. Yo creo que el bienestar es fundamental para los cerdos. Hay una serie de indicadores muy concretos que están en la norma. Esos indicadores tienen que ser muy válidos, tienen que ser fiables, repetitivos, tienen que ser prácticos, tienen que ser muy medibles. Entonces, para los compañeros que tienen que hacer también las auditorías, o sea, tenemos que tenerlo todo muy claro, ¿no? Qué es bienestar, qué no es bienestar o qué limitaciones tenemos en los parámetros fundamentales, en sanitarios, manejo, nutrición, procesos de estrés y todo esto muy ligado a la productividad. Y como decía antes, no tengo ninguna duda y así lo veo en mi práctica diaria, que esas granjas que tienen más hincapié en bienestar o que se preocupan más del bienestar y la bioseguridad en sus granjas son empresas más rentables, tienen más beneficio. Y esto es bueno para los cerdos y para los consumidores. Hago dos pequeñas apreciaciones, una puntualización que se hizo en el Congreso Europeo de Praga en el 17, donde se habló muchísimo del bienestar animal, en todos los congresos internacionales se habla mucho, hay muchísimos trabajos. Y fijaros ya estas relaciones de los indicadores de bienestar con los de bioseguridad y con la relación de esos parámetros con la productividad. Y para terminar, precisamente también hace unos días asistí a una reunión en la cual en Suecia se está trabajando para que podamos medir mejor, tener unos marcadores más sensibles en bienestar animal, no solamente unos objetivos o unos parámetros que medimos a nivel de granja, sino incluso los marcadores epigenéticos que sabéis que se utilizan para muchas cosas. También ya hay algunos marcadores epigenéticos en cerdos para medir el bienestar o para determinar ciertos factores de estrés muy concretos. Y la última diapositiva, creo, por favor, y con esto prácticamente termino. Y bueno, pues lógicamente los agradecimientos a todos vosotros. Perdona Javier que he puesto a Alfonso, pero bueno, es Jesús Briones de Tello, a Virginia de Alcampo, a Julián. También enhorabuena por los premios del Port de Oro. Felicidades a toda la empresa, a todos los compañeros. Olga Mínguez, de mi tierra, de Castilla y León. Y por supuesto a Interpor, a Alberto que estaba por ahí, a Daniel y a los compañeros de Eurocarne. Y especialmente a Jesús, que es el que me ha facilitado todo esto. Y esta es mi breve presentación. Estoy abierto a cualquier pregunta, cualquier comentario. A ti por intermedir, en cualquier caso. Muchas gracias. Vale, pues dejamos de estar y ahora vamos a ver, va a seguir la intervención. A continuación, Olga Mínguez. Entonces, pues con Olga vamos a cambiar el rol de presentador para que pueda ser ella quien la presenté un instante. Olga Mínguez, de acuerdo. Pues ahora le tocaría a ti compartir la pantalla. Olga Mínguez es el jefe del Servicio de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. Y bueno, pues nos va a hablar sobre el papel ahora. Muy bien. Bien, se ve, ¿verdad Jesús? Sí, perfectamente. Hola, pues buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la organización que haya contado con una representante más de los servicios veterinarios oficiales. En este caso de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. Para exponer, entiendo que a un aforo muy heterogéneo, el trabajo de control y supervisión que los servicios veterinarios oficiales realizamos sobre las condiciones de bienestar animal. Y también agradecer al resto de participantes y un honor estar entre vosotros. Como ya ha dicho Antonio, existe toda una base legal desarrollada en la Unión Europea para velar y mejorar el bienestar de los animales. No voy a entrar en determinadas connotaciones que entiendo que las personas que están y que van a entrar a continuación sobre la cadena de valor, la importancia para el consumidor, van a dar. Sí que voy a entrar en la base legal y todos los controles que desde las autoridades competentes realizamos para garantizar que esa normativa y que esas condiciones de bienestar animal existen y se están produciendo en nuestras explotaciones ganaderas. Hasta el año 2017 teníamos una normativa, un marco global de controles, que era un reglamento del año 2004. Ese reglamento fue modificado en el año 2017 y ha entrado en vigor recientemente y establece todos los controles de la granja a la mesa que realizamos las autoridades competentes, en este caso los servicios veterinarios oficiales. En este marco normativo se desarrollan nuestros controles que ya tienen una base legal que obviamente es más antigua. En el caso de España, la normativa europea se incorporó al ordenamiento jurídico nacional a través del Real Decreto 1135 de 2002, que establece un Real Decreto muy corto y muy sencillo de leer, pero que tiene muchísima implicación en la mejora de la producción en cuanto a bienestar animal se refiere. Tiene tres bloques fundamentales. Uno, que es el que en principio parecía que iba a tener mayor trascendencia para el sector porcino, hubo mucha incertidumbre sobre cómo iba a afectar a la productividad de las granjas, es que las cerdas pasen a estar criadas en grupo. Este salto normativo que supuso, pues obviamente la reestructuración estructuralmente de las instalaciones ganaderas, era acogido con mucha incertidumbre por el sector. Finalmente, como comentaba Antonio hace un momento, no solo ha sido algo que no haya perjudicado la productividad de las cerdas, sino que además las granjas en general están aumentando continuamente todos los índices productivos. ¿Qué dice la normativa? Pues que tiene que existir suelo libre, como aquella superficie a la que tengan disposición los animales, con entrada y salida libre, y hay que quitar de ese espacio de suelo libre todo aquello que se dedique a comederos, a no ser que se trate de comederos continuos, no sé si estáis viendo mi cursor, pero es la fotografía que aparece a la izquierda, comederos continuos que tengan menos de 25 centímetros de profundidad. Sí que permite que haya estos semiboxes, lo cierto es que en principio se pensó que iba a ser una solución para transformar los cubículos individuales de las cerdas y que así pudieran salir de los mismos y tener superficie de suelo libre, pero lo cierto es que las granjas se han reestructurado más hacia este otro modelo que podéis ver aquí abajo, en los que la cría en grupos, es lo que se entiende de una forma más objetiva como cría en grupos. Además, en caso de que existan estaciones electrónicas de alimentación o alimentadores electrónicos para las cerdas, esta se considerará superficie de suelo útil siempre que los animales puedan entrar y salir con libertad, que no tengan limitada esta entrada y salida. Por lo tanto, para aquellos que están en la labor inspectora, todos estos parámetros son comprobados y controlados de manera que se respeten estas superficies que son las que exigen la normativa. De tal manera que cada cerda o cerda joven gestante tiene que estar criada en grupo y dependiendo del tamaño del grupo, tienen que tener una superficie mínima para cada animal. Esta superficie mínima varía entre los 2,475 metros cuadrados cuando se trata de grupos pequeños hasta un poquito más de 2 metros cuadrados cuando son grupos más grandes. Del mismo modo, cada cochinillo destetado o cerdo de producción tiene que disponer de una superficie de suelo libre. Estos parámetros son controlados en la labor inspectora de los servicios veterinarios oficiales. Además, sabéis que hay un periodo de tiempo, y así lo recoge la normativa, que serían estas semanas de la gestación de los animales, en los que los animales pueden mantenerse en jaulas individuales fundamentalmente después de la inseminación o cubrición y los primeros momentos de la gestación para evitar los abortos en caso de que se peleen o se caigan, etc. Y de este modo, se establece que los animales durante toda su vida productiva, particularmente en el caso de las cerdas, ha sido un antes y un después, que no solo no ha influido, y me repito, no solo no ha influido en la productividad, sino que además ha sido un gran beneficio para el bienestar animal de los animales. En cuanto al revestimiento del suelo, también el Real Decreto establece una serie de exigencias que también son controladas y medidas por los servicios veterinarios oficiales. Así, una parte de la superficie del suelo libre debe de ser de suelo continuo compacto y las aberturas de drenaje tienen que suponer menos de un 15%. Además, este suelo continuo compacto te establece cuánto tiene que ser, que tiene que suponer al menos 1,3 metros cuadrados por cerda y 0,95 metros cuadrados por cerda home. Y además, también te establece condiciones para el emparrillado de hormigón. En principio, esto en nuestra tarea inspectora supuso una gran complicación porque existen normas UNE en el mercado que establecían determinadas discrepancias o permisividad sobre estas longitudes de 8 milímetros de la viga y separación entre 20 milímetros de las vigas. Se hizo una consulta oficial por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a la Comisión de la Unión Europea, y se aclaró que no se podían tener en cuenta esas desviaciones que sí recogen la normativa UNE. No obstante, y afortunadamente, al menos en el caso que personalmente puedo hablar con mayor claridad, que es el de Castilla y León, las granjas se han reestructurado de una forma muy correcta y hemos tenido pocas cuestiones estructurales en cuanto a los expedientes sancionadores. Del mismo modo, el revestimiento del suelo de los lechones, cochinillos y cerdos destetados está perfectamente establecido y te establece también que en el caso de los lechones una parte de la superficie total del suelo debe ser suficiente para que todos los animales estén tumbados al mismo tiempo. Y estas cuestiones son muy importantes para que esos animales puedan cubrir esas necesidades, esas cinco necesidades que se establecen como lógicas en materia de bienestar animal. Y otro aspecto que es muy importante y que está adquiriendo mucha importancia en el momento actual tiene que ver con determinadas cuestiones ambientales, también recogidas y estipuladas legalmente y que vengan a concluir o a intentar evitar mutilaciones en las granjas de los cerdos. El siguiente paso en el que se está trabajando muy fuertemente, con mucha presión por parte de la Comisión de la Unión Europea, es en evitar las mutilaciones en las granjas, particularmente el raboteo sistemático. El raboteo sistemático de los cerdos está prohibido por la normativa. Se permite el raboteo sistemático cuando se puede evitar a través de esta mutilación que los animales se hagan otro daño mayor que puede ser por grotes de mordidas, de mordisqueos, que les cause auténtico daño a los animales. Para intentar evitar el raboteo sistemático y mejorar las condiciones ambientales de las granjas, la normativa establece una intensidad mínima de luz, que se establece en 40 lux y establece también una intensidad máxima de sonido en 80 decibelios que pueden tener estas granjas. Además, quería mencionar aquí y no quería terminar sin decirlo, hay una recomendación muy clara de la Unión Europea, que es la recomendación publicada en el año 2016 con número 336, en cuanto a cómo son las condiciones mínimas del material de enriquecimiento que tienen que tener las granjas, cómo se puede hacer una medida de la conducta exploratoria y cómo se puede ir avanzando en todos estos aspectos que eviten este raboteo sistemático. Y a modo de ejemplo, quería... Bueno, aquí igualmente se repiten condiciones que si bien no tienen una base legal, sino que son niveles óptimos ambientales, como puede ser que el nivel de CO2 esté entre 2.000 y 2.500 partes por millón. Esto no está reflejado en la normativa, simplemente una recomendación de distintos parámetros, como son CO2, amniaco, CO, metano, etcétera, que van a dar claridad de si la ventilación está siendo adecuada, si la combustión de las calefacciones está siendo adecuada, que se eviten posibles riesgos de toxicidad para los animales, etcétera. Si bien, insisto, estos parámetros que aparecen aquí no están recogidos en la gestación, igual que tampoco están recogidos los parámetros recomendados en cuanto a ventilación y temperatura, sí deben de ser tenidos en cuenta para mejorar esas condiciones ambientales que permitan no solo que el cerdo se críe mejor, se críe con mayor confort y bienestar, sino que se eviten estos brotes de mordiscos, de daños que se producen los animales en su actividad exploratoria. Una vez que se publicó esta recomendación de la Comisión, a instancias del sector porcino francés, se hizo una reunión en París, en la sede de la Organización Mundial de Salud Animal, a la que tuve el honor de participar como invitada, en la que se expuso la situación que había en los principales países productores de la Unión Europea, fundamentalmente Holanda, España, Dinamarca, Italia y Alemania. Lo cierto es que sigue habiendo un alto nivel de raboteo y que en eso estamos trabajando. Somos plenamente conscientes de la dificultad que tiene eliminar esta práctica, porque aquí el coste-beneficio, a lo mejor el daño de evitar el raboteo sistemático es mayor, porque cuando hay un brote de caudofagia, estos brotes son brutales y dañan realmente a las partidas de animales. En el caso de Castilla y León, para explicar cómo hemos trabajado desde el punto de vista de las autoridades competentes en este campo, que compraron materiales de medición específicos de todos estos parámetros ambientales, que si bien no son exigidos legalmente, se consideran que son los óptimos para los animales, hicimos muchas reuniones de coordinación. Y sí que quería explicar un poco qué vimos en el año 2017, cuando hicimos la evaluación global de cómo estaba la caudofagia y el raboteo sistemático en Castilla y León. Vimos que había aspectos en los que sí que había recorrido, que el sector está plenamente implicado y está mejorando y es fundamentalmente en el material de enriquecimiento. El porcentaje de explotaciones que utilizan el mejor material de enriquecimiento, el que se considera más óptimo, era bajo. Y todavía había un porcentaje alto de explotaciones que utilizaban material de enriquecimiento que se considera de importancia residual. Además, bueno, y aprovecho para instaros al que tenga interés a consultar la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en materia de bienestar animal y fundamentalmente la estrategia de prevención de la caudofagia, se creó un grupo de trabajo específico, regional, y bueno, podéis ver toda la información, los pasos que se fueron dando en la página web de la consejería. Y quería hacer otro apunte. Como sabéis, se permite el reboteo sistemático siempre que el ganadero haya hecho una evaluación de los puntos críticos en materia de bienestar animal en su explotación. Para ello, todas las autoridades competentes, de la mano del sector porcino, elaboramos unas fichas descriptivas de cada explotación, una ficha de evaluación de los factores de riesgo de cada explotación y un plan de acción que se tenía que llevar cuando estos factores acabó por el ganadero, en colaboración con su veterinario y su asesoría, cuando estos factores ambientales tuvieran algún desfase. Bien, pues el Real Decreto de Ordenación porcina, el Real Decreto 306 del año 2020, de reciente publicación, ya incorpora la obligatoriedad de que estos documentos estén en las granjas, si bien establecen un periodo transitorio y será asigible a partir del 1 de enero del 2022. Con esto quiero decir y simplemente finalizar insistiendo en que, desde el punto de vista del control oficial, estamos para comprobar y garantizar al consumidor y a la población, que es la que lo está exigiendo, que la normativa tan exigente en materia de bienestar animal se está cumpliendo. Obviamente no podemos llegar al 100% de las explotaciones, ni se pretende, pero en este trabajo estamos todas las autoridades competentes, en este caso yo hablo por Castilla y León, pero estamos coordinadas a través de una mesa nacional, trabajando en general con muy buenos resultados en el sector porcino y ahora mismo, dado que las instalaciones están perfectamente ajustadas a toda la normativa de bienestar animal, las cerdas se están criando en grupo, no solo se está yendo a lo mínimo que pide la normativa, sino que muchas empresas y muchas integradoras están trabajando en la línea de que incluso en los momentos del parto, en la sala de gestación, las cerdas puedan estar criadas en libertad. Permitidme que hable de una explotación modérica que tenemos en Ávila en ese sentido, que bueno, algunos de ustedes si participan en el sector la conocerán, y los animales en toda su fase productiva se encuentran criados en libertad, otros países europeos van por el mismo camino, y ahora nos falta, entre todos, caminar para reducir determinadas mutilaciones que desde el punto de vista del consumidor a lo mejor no tienen tan buena aceptación como la comprensión que los veterinarios o los conocedores del sector tenemos de que a veces son necesarias para evitar brotes de caudofagia brutales que desde el punto de vista del bienestar animal podrían ser incluso peores. Ni he mirado el tiempo porque mi pantalla no me lo deja ver, espero no haberme pasado mucho y quedo a vosotros. Un poquito de muera, era de interés. Un saludo. Vale, gracias Olga por tu intervención. Vamos a cambiar. Entonces volvemos a vista previa. Y bueno, pues ahora siguiendo con el turno de intervenciones es el momento de Julián Redondo. Él te dice, Jorge, que nos va a aportar la vertiente ganadera en esta mesa redonda. Un momento, mientras intento buscar la presentación de Antonio, de Julián. Bueno, Jesús, mientras buscas la presentación aprovecho yo para... Y así lo vamos a dar un tiempo. Sí. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a Aero Carme por invitar a Ice Sport a presentar un poco su modelo. Aplaudir el modelo de jornada que hay preparado donde parece una buena idea donde habéis centrado todos los eslabones de la cadena o los principales eslabones desde la producción ganadera, la industria, por otro lado, y la distribución. Y luego Antonio Palomo como representante del Comité Técnico de Bienestar Animal y la administración. Yo creo que es un programa completo. Yo en primer lugar os voy a hacer un poco... un resumen muy general de qué es lo que está... de quién somos nosotros y qué es lo que hemos hecho durante estos últimos años. Si quieres, por favor, Jesús, pon en la primera diapositiva. Ice Sport es una empresa ganadera, es una empresa ganadera joven, una integradora, que ha nacido en el año 2012, tenemos ocho años de vida y surge de la unión de dos socios. Por un lado, Incarloza como industria cárnica y por otro lado, Copiso, una cooperativa de agricultores de Soria, agricultores y ganaderos de Soria. Esta unión hizo que se creara esta sociedad. Tenemos oficinas en Tarancón, en Soria y en Salamanca y producimos tanto los cerdos blancos e ibéricos principalmente en las provincias de Soria, Salamanca y Castilla-La Mancha. Fuimos pioneros en obtener el certificado de bienestar animal por el PIB de Interpol y, bueno, esto se le dio principalmente a que uno de nuestros socios es Incarloza y va dentro de la ADN de Incarloza y lleva más de 20 años trabajando con certificaciones. Entonces, todo su producto está certificado y todos sus proveedores certificados y una idea, cuando surgió el bienestar animal, el certificado de bienestar animal, la idea es que, bueno, lo que dijimos, es ser los primeros en entrar dentro de esta certificación y así lo hicimos. La siguiente, por favor, Jesús. Dentro de los objetivos de ICEPOR como empresa joven es producir cerdos naturalmente pero modernizar el sector portino. De dos formas. La primera es promoviendo la construcción de granjas de última generación por una parte y, por otro lado, es también con la adquisición, la puesta en funcionamiento y modernización de las ya existentes. De esta forma, nuestro objetivo es responder a la demanda de productos cárnicos de una forma 100% sostenible y luego dando un producto de máxima calidad. La calidad, sí es verdad, que ha ido evolucionando durante las últimas décadas. Hace 40 o 50 años siempre la calidad consistía únicamente en dar de comer a la sociedad, dar alimento a la sociedad. En los años 70 aproximadamente se empezó a hablar e insistir en todo el tema de tratabilidad y seguridad alimentaria y a día de hoy no podemos olvidar esos dos puntos. Es decir, tenemos que producir animales para dar de comer a la sociedad, producir alimentos. Ese es uno de los pilares y de nuestros objetivos principales. Por una parte, pero no tenemos que olvidar la seguridad alimentaria y tenemos que ir incorporando otros términos de calidad. Y dentro de esos términos de calidad está el que estamos hablando hoy, el tema de bienestar animal, el respeto por el medio ambiente, la reducción de antibióticos y algunos otros. Pero vamos, lo que sí vemos es que el contexto de calidad ha ido evolucionando a lo largo de los años. Como digo, sin olvidar el primero. El primero es producir animales para producir alimentos. De ahí que en esta pandemia que estamos sufriendo en este año 2020 estemos catalogados como un sector esencial. Porque como bien sabemos todos, cuando la sociedad se pone nerviosa, el primer estrés y la primera sensación es miedo al desabastecimiento. Y ese es uno de los objetivos de cualquier empresa ganadera. Producir animales destinados a la producción de alimentos. Me pasa a la siguiente, por favor. Nuestro modelo productivo se basa en una economía circular. Es un concepto que ahora tenemos todos en la boca, pero sí es verdad que la ganadería encaja perfectamente en esto que llamamos economía circular. Estamos dentro del sector primario, producimos animales. Estos animales producen un purín que es utilizado como un abono orgánico en las tierras y este abono orgánico es utilizado por los agricultores para producir el cereal que luego irá a nuestras fábricas y a nuestros animales. Por lo tanto, el sector ganadero, agrícola, industrial es un modelo productivo que encaja dentro de la economía circular. Nosotros promovemos el desarrollo económico en el entorno urbano, en el entorno rural, perdón. como también estamos ahora mismo todos hablando de despoblamiento, pues el sector ganadero es un sector que crea riqueza, que crea puestos de trabajo, que crea estabilidad en el entorno rural. Por otro lado, el CEPOR tiene unos compromisos, como ya he dicho, unos compromisos medioambientales, de bienestar animal, de investigación y formación y de calidad y seguridad alimentaria. Todos esos compromisos no se pueden quedar en meras palabras. Es decir, todo eso está respaldado por distintos programas que estamos desarrollando dentro de EITEPOR. Vamos a hablar del tema de bienestar animal, cómo hemos abordado el tema de bienestar animal, pero igualmente estamos trabajando en los otros planos, en el tema medioambiental, mediante acuerdos con la SAJA y la universidad, en tema de IMAG y formación, con la formación profesional dual, en tema de calidad y seguridad alimentaria. Hoy vamos a hablar de compromiso en bienestar animal. Me pasa a la siguiente, por favor. Como os he dicho al principio, EITEPOR fue una empresa pionera en la calidadización dentro de bienestar animal y, como decía, se basa sobre todo en la seguridad y que debe haber un tercero independiente que sea el que avale la creación de nuestros integrados. Es decir, nosotros podemos decir que estamos trabajando mucho por el bienestar animal, pero la forma de demostrarlo es mediante una certificación y que un tercero diga que realmente lo que estamos haciendo es así. Esto refuerza nuestro compromiso, uno de nuestros objetivos y, sobre todo, se ajusta a nuestra política de transparencia. Todos estamos trabajando mucho en la transparencia, dentro de lo que nos permite los temas de bioseguridad. Todos sabemos lo difícil que es enseñar a la sociedad cómo se trabaja dentro de las granjas, sobre todo porque trabajamos con animales y siempre decimos que la parte sucia, la parte peligrosa está fuera de la granja y ahora mismo en la situación en la que nos encontramos con la bestia porcina en Alemania más. Entonces, tenemos esa dificultad de poder enseñar a la sociedad cómo trabajamos, pero también tenemos ese compromiso. Nosotros hemos trabajado mucho en el compromiso de transparencia, pues llevando a distintos sectores de la sociedad, a periodistas, a visitar nuestras granjas y a ver cómo se funciona dentro de la granja y alrededor de la granja. Es decir, no vale con lo que nosotros contemos. optamos por la, como decía, por la certificación de bienestar animal para asegurar que un tercero nos avalara y de esta forma auditamos voluntariamente las granjas. Por una parte, esta auditoría nos abarca al 100% de nuestra producción. Seleccionamos el sello de Interpol precisamente por esto, porque por una parte es una certificación que promueve el propio sector por otro lado nos garantizaba que el 100% de nuestra producción todos los cerdos que llegan a matadero podemos certificar que tienen ese sello de bienestar animal. Para eso tenemos la certificación de un tercero y por otro lado tenemos una persona dentro de la organización que es el que se encarga de todo el autocontrol y que tiene que incluir dentro de la certificación. Es decir, esa persona está en constante formación. De esa forma no podemos decir que tenemos un porcentaje que algunos medios nos han preguntado qué porcentaje de nuestros cerdos podemos mandar a matadero con certificado de bienestar animal. Nosotros toda nuestra producción del 100% de nuestra producción de cerdo blanco la tenemos certificada por este sello. Por otra parte se cumplen los cinco principios fijados por la Organización Mundial de la Sanidad Animal. Trabajamos en las uso de áreas de control y 23 aspectos de la operativa y por otro lado este sello también a nosotros nos aporta por una parte la seguridad de que está avalado por un comité científico de expertos con Antonio Palomo como representante esta tarde aquí entre nosotros y sobre todo también estado por organizaciones de protección y defensa de los animales. Para nosotros eso es muy importante porque como decía nosotros trabajamos en las provincias de Soria y Salamanca que son provincias principalmente ganaderas pero también estamos haciendo un desarrollo ganadero en Castilla-La Mancha en la provincia de Cuenca donde hay bastante desconocimiento del sector ganadero. Entonces nos encontramos algunas veces con algunos plenos de este tipo de organizaciones profesionistas donde realmente hacen una labor de oposición pura y dura es decir nosotros lo que sí tenemos en estas organizaciones y en esta certificación se ha conseguido es que trabajen por conseguir que nosotros seamos más exigentes en proteger el bienestar animal y el respeto por el medio ambiente y Interport con su sello lo consiguió consiguió que estas organizaciones proteccionistas entraran dentro de esta relación y a nosotros eso fue una de las partes que más nos convenció de esta certificación. Como decía me parece que hemos terminado mi presentación Jesús pone la siguiente efectivamente como os quería dejar claro esta tarde que nosotros apostamos desde el primer momento por la certificación estuvimos valorando con qué certificación trabajar y la verdad que hasta ahora actualmente estamos bastante satisfechos con el resultado que estamos obteniendo y con el producto que estamos consiguiendo y nada más muchas gracias Vale pues muchas gracias Julián por tu intervención voy a dejar de compartir tu presentación y vamos a ver seguidamente le tocaría haber intervenido hoy a Alfonso Alcaza el director general de Tello Grupo Tello Alimentación pero bueno por un problema de última hora pues vamos a contar con quien mejor dentro de Tello que Javier Dullones export manager responsable de las ventas internacionales de esta empresa que ha destacado en los últimos años por su internacionalización entonces bueno pues vamos a con Javier queremos hablar un poco de la dimensión que tiene el sello para las industrias cárnicas que es lo que les permite por así decirlo y también un poco conocer en cierta forma si este tipo de certificaciones permite pues a la hora de negociar de entrar en nuevos mercados y demás permite algún tipo de ventaja que nos puede contar también bueno que tenía el micrófono apagado perdón bueno en primer lugar como has dicho Jesús yo estoy aquí de última hora con lo cual no voy a poder apoyar mis palabras con una presentación lamento que tendréis que tengáis que verme tan seguido pero bueno no he podido hacer otra cosa porque es una última hora Alfonso director general de Tello si disculpas es un tema personal y bueno pues yo como responsable de todo lo que pasa más allá de nuestras fronteras en Tello como responsable también comercial de las dos partes de las partes de la parte de la carne fresca pues me ha me ha dado el testigo para que bueno comente un poco los aspectos de cómo influye y cómo afecta y cómo beneficia todo este tema del bienestar animal cómo nos lo solicitan y cómo realmente es un tema de moda un tema de moda pero no una moda pasajera es una realidad que viene y que está aquí para quedarse y desde y desde hace años si bien la primera reflexión que quería hacer es que hace años nos venía de una manera me atrevería a decir un poco lidista como bien decía Julián ahora mismo eran las asociaciones animalistas o incluso alguna pues como en Inglaterra pasaba con la RSPC que creaban sus sellos de Freedom Food o el Retractor y entonces te venía de alguna manera impuesta con las reglas desde bueno desde fuera del sector digamoslo así y el sector por fin o español en concreto voy a referir más al español creo que es un orgullo y creo que destacamos destacamos y hacemos las cosas lo suficientemente bien como para dar el paso que hemos dado y hablo del sector en toda la cadena involucrando producción ganadera veterinarios administración comercialización y por supuesto la industria somos una cadena muy grande pero de la misma manera que a los estadounidenses les compran de todo por ejemplo y voy a dar ejemplos que pueden sonar muy gruesos el teléfono más famoso del mundo los Apple los Samsung de los coreanos los coches de los japoneses hasta las vacunas ahora de los alemanes que son la potencia farmacéutica bien pues oye en España somos una potencia produciendo carne y esto no lo digo yo lo dicen los mercados internacionales que cuando pasa algo cuando nos buscan y siempre somos la referencia y cuando necesitan carne vienen a los españoles y bueno pues para muestro un montón que lideramos vamos a liderar este año si bien ya ocupábamos puestos de podio los niveles de exportaciones en la no europea y podemos decir bien orgullosos que como muchas veces nos recuerdan desde la administración que jugáis en Champions y tenéis que tener reglas de Champions y esta es una más es una certificación que nos hemos autoimpuesto desde el sector porque porque si bien está claro yo como director comercial de o como uno de los directores comerciales en este caso de exportación a mí me viene muy bien poder decir y evidenciar con un sello auditado externamente que hacemos las cosas en casa muy bien y que las y que oye como empresa integrada desde mis ganaderos hasta hasta la gente que trabaja en Matadero hasta los últimos la banda de la cadena cumplimos y no porque lo diga yo sino porque nos hemos autoimpuesto en el sector unos test de estrés permitirme la analogía financiera y y los cumplimos oye que que es que nos aprietamos las tuercas y y con el afán de mejorar buscando la mejora queremos queremos aquello que no hacemos suficientemente bien pues hacerlo mejor y entre todos en el sector nos hemos dicho vamos para adelante y vamos a ser exigentes con nosotros mismos para que esta reputación y este camino que hemos ido ganando en todos estos años seguir dando pasos hacia adelante y seguir siendo la respuesta para los mercados más exigentes la marca es un vehículo lo que digo o sea Tello pues es un orgullo y va a llevar el sello a Eguas por todo el mundo de eso me tengo que encargar si no rápidamente no me van a dejar volver a hablar ni decir barbaridades por aquí entonces lo que digo es un vehículo nada más esto es un trabajo del sector y yo me acuerdo pues no hace tanto en principios de de siglo cuando empezábamos con esto y y se nos planteaba íbamos a exportar por el mundo a vender nuestros productos ya de una manera muy organizada y no simplemente como una exportación casual se nos planteaban palabras como la IFS o la BRC que nos las iban exigiendo y se ríe por ahí Virginia porque me parece que es su caballo de batalla diario y yo me acuerdo un jefe mío que me decía ¿cuánto cuesta esa máquina del IFS? yo no, 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 no que esto no es ninguna máquina que esto es un sistema de calidad que tenemos que implementar y porque si queremos vender en este mercado internacional X y o el que sea o pasamos por aquí o no vamos a vender ya podemos ser muy buenos muy guapos que no vamos a vender y esto es una más es una más porque además el mercado así lo demanda el bienestar animal bueno sí que es verdad que hemos sufrido unos ataques desmesurados por programas sin ninguna base y sensacionalistas pero está instalada la conciencia de esta del doctor Serpel que decía Antonio está instalada en la psique del consumidor y más en los más jóvenes yo en mi casa en mi familia pues son mi madre son 12 hermanos y tengo primos pues con una diferencia de 20 años que tenemos mucho contacto entonces pues estamos los mayores y 20 años más allá los pequeños digamos así y todos ellos así como los mayores me preguntan o los de mi generación digamos así me preguntan cuál es el mejor jamón para comprarse en navidades los más pequeños me preguntan qué sistemas de bienestar animal cómo tratamos a los cerdos en mi empresa y cómo les puedo decir convencer yo para que comen carne porque es una realidad porque el bienestar animal ahora mismo pues pues como decía el profesor Serpel está alejando a la sociedad urbana de los animales que los ven con una perspectiva distinta a la actual de manera que tenemos que darnos esa exigencia y esas pautas de trabajo y estoy muy orgulloso en Tello de verdad de haberlo conseguido también como decía Julián hemos sido uno de los primeros en tener este sello me consta que todos mis compañeros han trabajado mucho para bueno para lograr la máxima la máxima calificación y pues como a modo de anécdota ayer mismo una gran 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 empresa de la mayor empresa del mundo en cuanto a food service aparte de pedirme fichas técnicas cotizaciones y todo el material que se suele pedir cuando estás en una negociación comercial lo siguiente que me pidió antes de FS y BRC fue qué protocolo de bienestar animal sigue vuestra carne a qué norma estáis adheridos y quién os audita no como no me preguntó si lo teníamos sino me preguntó cuál porque ya es una gran realidad y no vamos a poder ir sino hacia adelante en esto habrá mercados internacionales que avancen más otros menos habrá países como bien ha explicado Olga que exigirán más que exigirán menos pero esto es lo que hay y nos toca a todos seguir mejorando en esta vía estoy seguro que como este sector es tan amplio pero está tan bien enlazado lo vamos a conseguir y lo seguiremos haciendo bien y en España pues como digo siempre estamos muy muy orgullosos de lo que hacemos y es un orgullo también ver como todas las empresas toda la industria y toda la cadena están muy en contacto y para eso pues oye no sé si está Alberto por ahí pero le voy a regalar un poco el oído es verdad que Interporca hace una gran labor y el que haya liderado este proyecto pues oye dice mucho dice mucho de la interprofesional que ha sabido conjugar algo tan complicado para que desde el primero hasta el último de eslabón de la cadena estemos convencidos de implementarlo y que ha llevado a cabo y por mi parte bueno pues abierto a cualquier cuestión que luego pueda surgir no sé cómo he ido de tiempo Jesús espero que no me regañes y nada muchísimas gracias a todos mis compañeros espero que podamos vernos en otra ocasión y que ojalá pronto podamos vernos físicamente porque esto es realmente ya un poquito irritante y nada paso siguiente estamos todos huérfanos de vernos yo creo Javier si no sabíamos no sabíamos que fuéramos echar tanto de menos una moqueta que pisar o una cosa por el estilo es verdad que sí bueno pues vamos ahora a pasar con Virginia Pérez que es responsable de calidad de productos cárnicos del campo y con ella vamos a vamos a hacer lo mismo vamos a cambiar el representador para que sea ella pues quien quien gestione su propia su propia su propia presentación que nos va a mostrar y así la puede manejar mejor creo que ya tiene a los mandos Virginia y un segundito porque esto es lo del directo un segundo ¿se ve ahora? ahora vale bueno pues nada buenas tardes a todos gracias Eurocarne Interport por invitarme en nombre de Alcampo y bueno pues un placer compartir con todos vosotros con el resto de panelistas pues esta ponencia ¿qué supone para la distribución y en concreto para el campo el bienestar animal y qué grado de importancia tiene para los consumidores y por tanto pues cómo impacta en el comercio? bueno pues si permitirme que os ponga aquí este eurobarómetro del 2016 en el cual a través de esta encuesta a los ciudadanos europeos pues se pudo evidenciar la importancia que tienen una mayoría absoluta de los europeos un 94% considera que es importante proteger el bienestar de los animales en la granja y más de la mitad de todos los encuestados un 57% lo consideraba como algo muy importante un 82% de los encuestados creía que el bienestar animal debe estar mucho más protegido de lo que está un 93% se mostraron muy de acuerdo en que los productos importados desde fuera de la Unión Europea debían de respetar las mismas normas de bienestar animal que se rigen en la Unión Europea un 54% sostienen que el mejor método de control es a través de las certificaciones previstas y más de la mitad de los ciudadanos un 52% tienen interés en que se identifique a través de las etiquetas esos productos que son respetuosos con el bienestar de los animales el 59% de los ciudadanos mencionaron que estarían dispuestos a pagar más por productos que respeten el bienestar esta preocupación de la sociedad europea ha sido recogida por la comisión y durante los meses de este año de 2020 de agosto a septiembre de este año se ha realizado una encuesta a los europeos en relación a la alimentación a la agricultura y en concreto al bienestar animal de cara a establecer las bases de una nueva estrategia para la protección y el bienestar de los animales que quieren desarrollar en los próximos años además ha consultado a los Estados miembros acerca de la introducción de un certificado obligatorio a escala europea para facilitar a los consumidores que identifiquen y compren carne de procedentes de explotaciones donde se respete este bienestar animal por otro lado han comunicado que va a haber un endurecimiento de las reglas de la Unión Europea para el transporte de ganado vivo a terceros países y bueno pues han transmitido que en los próximos meses va a ser una prioridad tanto agrícola como ganadera el tema de los bienestar animal en este aspecto bueno ¿cuál es la situación actual? pues en los últimos años debido a esta preocupación creciente de la sociedad tanto en España como en países como Francia Portugal Alemania y otros países europeos disponemos desde hace tiempo de diferentes certificaciones y sellos que otorgan las entidades de certificación en reconocimiento a los distintos principios del bienestar animal pero basados en diferentes referenciales estos requisitos van más allá de la legislación vigente que comentamos como se ha comentado previamente y sobre todo en aquellos casos en que hay lagunas en esta legislación y contemplan tanto aspectos relacionados directamente con la observación del estado de los animales como en algunos de esos referenciales van más allá y comprueban los factores que afectan directa o indirectamente a ese bienestar por ejemplo el estado de las instalaciones se comprueba el correcto aislamiento entre las inclemencias el mantenimiento de superficies el estado de los suelos de las camas el confort térmico acústico los sistemas de ventilación si son adecuados el control de las plagas los animales depredadores tanto dentro como fuera de la explotación disponibilidad de sistemas de vigilancia las 24 horas que permitan actuar en tiempo ante cualquier urgencia el control de aspectos cualquier aspecto que pueda suponer un elemento estresante para los animales además los tratamientos veterinarios que sean adecuados temas nutricionales la formación y el manejo de los operarios y entre todos muchos otros factores que se comprueban a través de estas auditorías de certificación y así las cadenas de distribución que hemos ido incorporando a nuestros lineales pues son carnes y productos derivados además de otros productos de origen animal ya sean huevos leche en cuyas etiquetas los consumidores pueden encontrar pues multitud de sellos y certificaciones que en muchos casos pues han recibido bastante publicidad entonces si bien entendemos que esta variabilidad de certificaciones en bienestar puede llegar a confundir al consumidor y apostamos porque se alcance un consenso a nivel europeo y que se unifiquen los criterios criterios objetivos y el cumplimiento de los requisitos de bienestar animal como además en su verificación y en su certificación para poder identificarlos en los etiquetados y en concreto en la carne y en los derivados y facilitarle al consumidor esta elección este poder de elección en el campo hemos adquirido un firme compromiso con el bienestar y la salud de los animales y de las personas y como empresa responsable dentro de nuestra estrategia hemos desarrollado la política de bienestar animal y el uso responsable de antibióticos que es pública y se puede consultar en nuestra web además dentro de nuestra estrategia está también el trabajar con proveedores locales pequeños ganaderos que tienen arraigo en las diferentes regiones de España y así ser reconocidos también por nuestro gran surtido de carne carne de calidad y productos cárnicos que se pueden encontrar en todas nuestras tiendas dentro de este compromiso de bienestar animal hemos trabajado de la mano del sector primario con el que mantenemos firmes alianzas y tenemos un compromiso sólido una de las acciones que hemos llevado a cabo en este sentido ha sido colaborar con Interport en el desarrollo y en el lanzamiento lo hemos acompañado desde el principio de Iguas del sello de bienestar animal Interport y lo hemos incorporado incluso a uno de nuestros productos de marca propia como es el producto jamón cocido gourmet en chan en este sentido ¿qué hemos hecho? pues hemos querido ser partícipes de primera fila y hemos acompañado a las visitas de auditoría a nuestros proveedores las explotaciones ganaderas tanto de reproductoras como de cría hemos estado presentes en la carga en la descarga de animales en los centros de sacrificio y hemos comprobado cómo se verifican esos requisitos de bienestar animal y podemos afirmar contundentemente que tras esa certificación de Interport que se lleva a cabo hay un rigor hay seguridad hay un trabajo bastante contundente con imparcialidad mucha experiencia y mucho conocimiento por parte de los auditores además de mucha sensibilidad y respecto hacia el bienestar de los animales que al final es de lo que estamos hablando si bien aunque nosotros apoyamos defendemos y queremos que se certifiquen las empresas somos conscientes de que hay una dificultad una dificultad que conlleva a los ganaderos tanto alcanzar esa certificación como luego mantenerla y también el trasladarla en toda la cadena de custodia hasta el producto final hasta esa etiqueta del producto final además del coste económico que conlleva aquí hay que queremos reseñar también que existe una dificultad tan añadida ya que las distintas certificaciones que existen no son compatibles entre sí y no se reconocen entre sí por ello hay casos en los que realmente encontramos esas dificultades para alcanzar la certificación por uno o por otro motivo en el campo lo que hemos hecho es establecer alternativas y hemos incorporado los requisitos de bienestar animal junto con los de seguridad alimentaria con los de respeto al medio ambiente y con los de los aspectos sociales a nuestros propios referenciales internos de auditoría de esta manera lo que hacemos es verificamos el cumplimiento de todos ellos a través de auditorías propias a nuestros proveedores lo hacemos a través de empresas independientes y además proporcionamos un acompañamiento un asesoramiento y al final un seguimiento de esos planes de acción que se ponen en marcha bueno para terminar simplemente me gustaría recordar que la producción de carne y el bienestar animal pueden ir de la mano y son totalmente compatibles gracias vale pues ahora es el momento en que ya dejamos de compartir tu presentación y vuelvo a vuelvo a ser yo por así decirlo el presentador estoy viendo supongo el fondo de pantalla digamos bueno pues os hemos hecho a los asistentes y estas indicaciones que nos fuerais haciendo preguntas no no os habéis hecho mucho caso la verdad porque no tenemos espero que nos lancéis como siempre me tocará a mí me tocará a mí iniciar un poco el fuego y bueno Antonio ser el primero de todos quería preguntar un poco por el amplio el amplio espectro que has mostrado de países que evidentemente trabajan en tema del bienestar animal las condiciones que se exigen en bienestar animal porcino varían mucho entre países por motivos como el clima o este tipo el clima el ambiente y este tipo de cosas la pregunta es igual de amplia que el mundo en la parte del bienestar animal en porcino dentro de los principales países productores si cogemos bueno pues China Estados Unidos Brasil Europa toda Europa dicen bueno pues por ejemplo la normativa en China es prácticamente inexistente en este momento pero seguro ya están instaurando normativa de bienestar animal no es muchísimo menos la que tenemos actualmente es muchísimo más laxa ni siquiera hay una normativa formal luego pues lo que comentamos pues cambian según las latitudes pues bueno todos prácticamente en Estados Unidos en Brasil o México o Chile Chile también tiene una una normativa bastante estricta porque también es un país que juega también en la en primera liga como bien los otros antes y dentro de Europa pues por supuesto hay una normativa europea yo creo que que también Olga podía contestar perfectamente desde el punto de vista legal hay algunas pequeñas diferencias en las dos tablas que he puesto pues hay algunas exigencias pues en el norte pues claro Suecia Finlandia Noruega países que tienen muy poca producción granjas muy pequeñitas y bueno pues hay un tipo de exigencias algo diferente pero en síntesis lo que sí podemos decir con total calidad bueno lo habéis mencionado todo en diferentes en diferentes en toda la cadena de valor la normativa que tenemos en Europa y especialmente la que tenemos en España es la más exigente de todas es la más la que digamos está más cerca hoy de de lo que más sabemos de lo que es realmente bienestar en en porcino entonces también es bueno porque ya hay mucha sensibilidad a nuestros ganaderos bueno yo lo veo todos los días en las granjas y menos en otras áreas de 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 mataderos en otras en en los viales pero hay una mucha sensibilización en nuestros ganaderos en las granjas la construcción de la granja lo que decía Olga pues en Castilla y León pero bueno en todo el país todas las nuevas construcciones las mejoras que están haciendo en las granjas pues evidentemente ahí yo creo que estamos como igual que Julián ha sido pionero en el establecimiento en su sistema productivo o Tello ha sido dentro de la industria cárnica o Virginia en el campo estamos en una muy buena posición yo cuando voy a Estados Unidos pues hace ya unos años pues ya es el el niño que no te hacían caso y hoy pues te dicen hombre vosotros que vais por delante en bienestar animal de hecho pues se han fijado en nuestras en nuestra normativa en Estados Unidos o en Brasil han tomado como base o están tomando como base ahora mismo que estamos en un proyecto con Argentina pues han cogido el reglamento nuestro pero yo creo que vamos un pasito por delante y yo creo que esto es bueno y no tenemos que parar aquí yo creo que he dicho antes esto es dinámico tenemos que seguir avanzando hay mucho trabajo de investigación y tenemos que seguir exigiéndonos exigiéndonos más que también bien decía bien decía Javier ¿no? o sea esto en jugar en arriba del todo pues nos miran mucho esa es la desventaja de ir de cabeza que se van a fijar mucho en nosotros pero tenemos una normativa mucho más amplia que cualquier país del mundo yo creo que eso sería lo fundamental a destacar la más amplia de todas hay pequeñas variaciones en países del norte de Europa pero que son países que digamos pues su productividad o su producción su tamaño de granjas es que no son representativas no no tienen pero por supuesto hay que hacerles caso hay que tenerlas en cuenta y y se irán implementando lo que vayamos sabiendo ¿no? pero sin duda somos somos pioneros y tenemos una normativa de bienestar animal muy por encima de cualquier país del mundo en producción de porcino en este momento vale tenemos otras preguntas específicamente para Jesús Jesús no sé si si hay alguna pregunta si no continuando con lo que dice Antonio si me permite me gustaría decir una cosa es que lo que ha dicho lo que ha dicho Antonio es que somos 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 Europa tenemos una una reglamentación por encima de todo el mundo pero además de esa reglamentación en España estamos por yo creo un nivel por encima y no somos conscientes yo creo que los que estamos metidos en el sector hay veces que perdemos un poco en el norte nosotros tenemos varios frentes abiertos esto es un tema de tratamiento de purines respeto al medio ambiente respeto al bienestar animal reducción de antibióticos tenemos varios frentes abiertos y cuando salen de alguna jornada de trabajo se dan cuenta de la cantidad de controles y de lo que estamos haciendo y no somos entre nosotros no somos conscientes del nivel que tenemos y mucho menos somos capaces de transmitirlo a los siguientes eslabones es decir a la distribución y luego al consumidor es decir estamos trabajando mucho y muy bien la producción en España afortunadamente tenemos un modelo de integración un modelo que nos permite hacer cosas que un ganadero pequeño de 200 cerdas no puede hacer y eso que estamos haciendo vamos avanzando vamos en cabeza en general yo no quiero hablar de Ikepor Ikepor es una empresa joven pero ahí las integradoras que están haciendo exactamente igual que nosotros están trabajando mucho en esto pero no son capaces de transmitirlo al consumidor y luego nos encontramos con que el consumidor te pregunta que ¿cómo es posible que tengamos a los animales así? pero lo primero que tienes que saber es cómo estamos tratando a los animales y cómo es una granja pero no es un problema tuyo es un problema mío que no he sido capaz de transmitirte lo que estamos haciendo en la granja bien pues es ahora cuando verdaderamente lo estamos transmitiendo por así decirlo entonces tenemos varias preguntas en relación al tema que ha traído hoy al seminario que es el de la caudofagia y de la castración entonces Irene Martínez Criado nos pregunta si al final va a ser obligatoria en España como en otros países hola ¿qué nos puedes contar? vamos a ver es que ya es obligatorio en España o sea el Real Decreto es claro el Real Decreto 1135-2002 recordad que fíjate no es un Real Decreto precisamente novedoso ya prohíbe el raboteo sistemático otra cuestión es que este raboteo pueda ser necesario para evitar brotes de caudofagia es decir es que no es la formación de Irene perdóname pero los cerdos tienen una actividad de no sé cómo explícame tienen una actividad que necesitan interactuar unos con otros si no encuentran ese ambiente confortable pueden llegar a morderse unos a otros con lo cual se provocan mordeduras que bueno llegan a ser tan graves que los animales tienen incluso necrosis de los cuartos traseros que les hacen totalmente luego inviables para vivir es decir hay que poner en una balanza si al realizar el raboteo sistemático va a ser un mecanismo de prevención de este otro daño mayor y en eso es lo que se está trabajando cómo mejorar todos esos aspectos que pueden permitir que dejemos de rabotear que yo sepa y bajo mi conocimiento a lo mejor Antonio tiene mayor conocimiento el único país que ha conseguido dejar de rabotear sistemáticamente es Finlandia pero claro la producción de Finlandia es la producción que hay en el pueblo más cercano de aquí de Valladolid o sea tiene una producción residual los grandes productores no han conseguido dejar de rabotear Holanda y ahora que pues da la peste porcina de Alemania estamos importando muchos lechones de Holanda Holanda nos trae todos los lechones para cebar con el rabo divinamente cortado entonces hay que avanzar es cierto que es una práctica que si no estás metido en el sector la puedes ver como algo horroroso pero lo que tenemos que ser capaces de hacer llegar a los consumidores es que en ocasiones es necesario para que los animales no se hagan daño porque tienen una actividad de manipulación que es que les lleva a causarse auténticos estragos si un brote de caudofagia es brutal vale también Irene nos pregunta en torno a la castración y si va a ser obligatorio esto es la respuesta es exactamente igual que la anterior y en ese sentido España sí que puede decir que están unos niveles que no tienen nada que ver con otros países europeos otros países europeos la sensación y sensibilidad que tiene el consumidor ante el olor del macho es mucho mayor y entonces la castración sí que es sistemática por de pronto España tiene todo un sector que es el ibérico donde no se castran los machos y ya hay mucho cerdo de capa blanca y mucho cruce que no realiza castración o sea que en ese sentido sí que estamos por delante pero al igual y tengo que dar la misma respuesta la castración sistemática no está permitida y cuando se hace se tiene que hacer bajo unas condiciones muy concretas incluso con anestesias y los animales superan los siete días vale bueno está un poco quizás para Antonio que está un poco más en el comité científico y demás Alberto Díez de ANDA nos pregunta y nos dice que el certificado IAWS contempla tres niveles dice que perspectiva que vaya creciendo a los niveles dos y tres que serían los siguientes Juan Zana el micrófono perdón perdón justamente se me ha encendido sí bueno gracias por la pregunta perspectivas pues precisamente en una última reunión que se habló de esto y comentamos qué porcentaje o en este momento voy a intentar contestarlo un poco al revés es decir qué porcentaje hay que esté en el nivel dos o nivel tres en este momento en España pues el residual hoy qué puede pasar en el futuro lógicamente no lo sé científicamente no sabemos objetivamente pues la tendencia es que si lo ponía también Virginia si hacemos vamos teniendo le damos un valor añadido a productor de mayor calidad y el consumidor lo paga y por lo tanto el productor puede recibir parte de ese de ese pago porque pasar a nivel dos y pasar a nivel tres pues cuesta más producir como es como es lógico hoy son nichos de mercado el dos y el tres es cierto que hay algún productor y me parece me parece muy bien pero es posible es posible que lógicamente algunos vayamos teniendo por las exigencias al fin y al cabo serán exigencias del consumidor y nosotros lo que tenemos que hacer es a nivel de granjas y de toda la cadena pues satisfacer las necesidades del consumidor que eso realmente es así no era así hace 20 años pero hoy es así si hay más consumidores dispuestos hay mayor poder adquisitivo y hay un valor añadido a esos productos y el productor recibe esa parte o toda la cadena recibe un plus porque el consumidor final quiere pagar un poco más pues no me cabe ninguna duda que habrá más más nivel dos y más nivel tres de lo que hay hoy ya hay algo pero es residual más del 90 y no sé decir exacto porque no tengo el dato y lo hablamos hace dos semanas concretamente pero pero sí lógicamente habrá algo más de nivel dos y nivel tres en la clasificación en el futuro pues dependerá de muchísimas variables dependerá de la economía del país dependerá de que la gente tenga más poder adquisitivo de los hábitos de consumo dependerá de muchísimas variables seguro la respuesta exacta no la tengo como es lógico pero bueno avanzaremos intentaremos hacer mejor y tener más granjas dos o más granjas tres pero teniendo granjas unas muy buenas ya tenemos el animal ya está muy contento ese es el primer objetivo vale bueno ahora tengo vamos a repartir un poco el juego una para la Virginia según el último estudio realizado por el Cogoshop Review el 35% de los consumidores dice estar dispuesto a consumir más carnes y esta tiene un sello que garantice el bienestar animal y dos de cada tres incluso llegarían a pagar más por el producto por este sello en vuestra experiencia la venta del producto que tiene la certificación en materia de bienestar animal incrementa la venta o como afecta como lo veis bueno de momento no tenemos datos tan concretos porque como he dicho antes el surtido en carne que tenemos es muy amplio y una de las cosas que bueno pues hay productos donde como he dicho antes llega esta certificación hasta el final de la cadena hasta la etiqueta final del producto y en otros casos pues todavía no por esa dificultad que comentaba de esa cadena de custodia de esa convalidación que tiene que haber entre certificados y bueno todavía yo creo que tiene que engranar el sistema para que al final se repercuta en el producto final y que podamos ya tener estudios concluyentes de momento no nos podemos decir pero si es verdad que nosotros que estamos en contacto directo con nuestros clientes que nos escriben que nos bueno pues solicitan y nos trasladan sus inquietudes sí que realmente es algo que está impactando como decía Javier no es una moda pasajera ya es algo que realmente se tiene en cuenta ya no solo es un tema de los animalistas es una inquietud de los jóvenes de las nuevas generaciones de generaciones ya interiores y bueno pues seguro que vamos a ver el fruto en los próximos meses y años seguro que sí vamos a empezar a tener datos vale y para ti Javier un poco por tu experiencia evidentemente con el comercio internacional en la actualidad ¿qué países crees que son más proclives a exigir este tipo de certificaciones a la hora de exigirlas a las empresas exportadoras? esto viene viene del norte de Europa y viene hacia hacia el sur surge de ahí y en la Unión Europea pues sobre todo y los países del centro norte de Europa son los que más los clientes que más nos aprietan a este respecto y cuanto la corporación o el cliente es más grande más aún más porque la demanda efectivamente las inquietudes de sus consumidores pues son mayores y se demandan más y se lo piden más no es lo mismo acercarte a un distribuidor que el propio distribuidor igual no te lo pide pero el cliente de ese distribuidor luego se lo va a pedir a él entonces vamos a tener que estar preparados como decía antes pues antes Antonio ahora mismo pues no tienen una estructura de bienestar animal montado porque lo que les preocupa ahora mismo es el abastecimiento y ser capaces de subir su porcentaje de autobastecimiento entonces no nos quepa duda que en cuanto vayan garantizando esa pata se van a meter con este tema también y lo de esto yo quería hacer una reflexión antes cuando ha hablado Olga de los lechones que vienen de Holanda quería hacer un recordatorio a todos a todo el sector porque esto lo hablamos siempre las empresas cuando nos reunimos de la responsabilidad que tenemos que tener para evitar que no el coronavirus la peste porcina nos entre aquí esto sí que sí que puede ser un jaque mate y todos todos industria producción todos somos responsables porque nos interesa a todos y se nos vendría a todos encima entonces que todos somos tenemos que hacer las cosas bien en muchos ámbitos y tenemos que conseguir parar o intentar retrasar o parar o lo que sea que la peste porcina no vuelva a nuestro país vale bueno pues bueno le envía pidiendo a Alberto de Ranz que creo que está con está atento pero está con el micrófono y la la cámara desenganchada que se conectará para que fuéramos haciendo la clausura ¿qué tal Alberto? entonces hola buenas tardes a todos imagino que me escuchéis bien ¿sí? perfecto vale sí Jesús nada pues que nos comentaras que te ha parecido la mesa y que nos podéis aportar más en torno al tema de este bienestar animal porcina porcina de capa blanca desde Interport ¿cómo bueno yo en primer lugar bueno agradeceros a todos este tiempo que nos habéis dedicado yo creo que hoy hemos tenido me decían pues una más de 130 personas conectadas con lo cual yo creo que demuestra el interés bajo el paraguas de estas tecnologías que estamos ahora utilizando todos que son estos webinarios y estos y estas plataformas pero sí que es verdad que bueno quería agradecer en el esfuerzo y el trabajo que se ha hecho desde hace mucho tiempo y Olga desde Castilla y León creo que lo recordará de que no estamos ni dos ni tres años ni cinco años trabajando en temas de bienestar animal la Unión Europea lleva ya más de 40 años trabajando en bienestar animal pero detrás detrás hay un equipo un equipo de personas en este caso pues hay un equipo técnico dentro de la interprofesional pero también hay hay un equipo científico un equipo científico que hoy ha estado aquí representado por Antonio Palomó pero de personas de instituciones de universidades de escuelas de ingenieros agrónomos de institutos de investigación como el ITACIL de Castilla y León o el INIA Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias que han hecho un trabajo científico respecto a eso que estaba tan de moda como es los etiquetados o los sellos o los reglamentos y por otro lado pues bueno pues están agradecer hoy a los ponentes todas las ponencias pero yo creo que lo habéis abordado desde todos los puntos de vista el tema del bienestar animal y esto pues ha hecho que yo creo que España España que siempre ha sido señalada y recuerdo cuando íbamos a Bruselas que solamente pues con con que hubiese se hablase de alguna fiesta popular no en algún pueblo pues ya estábamos señalados con el dedo porque no nos preocupaba el bienestar animal yo creo que España hoy lidera lidera el tema de bienestar animal a través de los de los ganaderos de la industria de la administración de los veterinarios de todo el personal que está detrás de un sector tan importante como es el sector porcino somos el sector más importante de nuestro país sector ganadero más importante y uno de los principales potencias a nivel internacional es decir somos una referencia somos líderes con lo cual hay que comportarse como líderes y dar ese paso hacia adelante pero es que además somos un motor un motor de la economía de España del que dependen miles de familias de nuestra España rural es decir no estamos en las ciudades estamos en los pueblos en los territorios rurales hoy que tanto se habla de este tema a través de los fondos de reconstrucción cumplimos todos los pilares en este sentido es un sector que como se ha demostrado en esta terrible crisis ha estado a la altura de las circunstancias demostrando cómo debe ser en los momentos más difíciles su grado de compromiso con la sociedad realizando un trabajo impecable que además de asegurar el abastecimiento de esos productos y ahí bueno pues está representada Virginia con la distribución asegurando ese suministro convirtiéndose en un sector esencial como tantos otros que ha permitido pues evitar la paralización de la economía en esos miles de pueblos también de nuestra geografía rural y es un sector que hace las cosas o intentamos hacer las cosas bien pero también tenemos que comunicarlo en mayor medida a la ciudadanía y bueno pues ahí habéis hecho referencia es decir por un lado estamos en contacto con el punto de venta porque es importante que se comunique y aquí estamos casi representados toda la cadena por lo cual es más importante que nuestro último eslabón que en este caso bien está aquí representado por Virginia pues seamos capaces de trasladar al consumidor pues todos esos hitos que conseguimos ¿no? tenemos la obligación de informar de ser transparentes para que se conozca en mayor medida lo que hacemos cómo lo hacemos y lo que aportamos a la sociedad en general sociedad que tiene que conocer bien lo que hacemos y que estamos respondiendo ante sus demandas cada vez más exigentes haber dicho el 94% de los europeos creen importante proteger al bienestar de los animales el bienestar de los animales en este caso en las granjas o el 64% de ese urbanómetro demanda más información sobre las condiciones en las que los animales de granja son tratados en España los datos pues son un poquito más altos el 71% de los españoles nos gustaría contar con más información sobre las condiciones de vida de los animales de granja y eso es lo que estamos haciendo eso es lo que estamos haciendo con este webinario con muchos actos en los que estamos presentes no solamente nosotros sino otros muchos más y bueno pues recientemente también hemos hecho distintos webinarios con la parte de distribución para informar al consumidor y esa demanda es a la que respondemos como hemos podido comprobar con lo que estamos haciendo hoy con iniciativas como puede ser la de un sello que yo me atrevería a decir que no es el sello de Interpor para identificarlo es un sello no del sector sino de sector es un sello de sector ¿por qué es un sello de sector? porque hay un comité científico es el que ha hecho el reglamento porque hay unas certificadoras agradecidas que nos han ayudado mucho a identificar esos indicadores de los que hablabais como decía Antonio es decir qué indicadores tengo que identificar pero además identifico indicadores que no solamente vienen desde el punto de vista científico sino que los mido los objetivizo y una certificación pues puede dar lugar a que haya una auditoría justa en el sentido de identificar objetivamente el tema de bienestar de los animales y bueno la sociedad exige cuidado respecto hacia los animales y nuestro modelo cumple con la legislación como habéis comentado más exigente del mundo con la salud el bienestar del ganado y el ganado por si no cuenta por normativa con las mejores condiciones higiénicas alimentarias de confortabilidad yo creo que me atrevería a decir del mundo para eso también está trabajando intensamente la administración la administración autonómica la administración central con los veterinarios que desde hace mucho tiempo están trabajando con los ganaderos y yo cuando salgo fuera pues veo que muchos países trabajan con estándares de códigos de buenas prácticas o hay países como habéis mencionado que no tienen clara una normativa tan exigente como esa área europea en todos los estados miembros pero es que además hemos dado un paso más hacia adelante el voluntario el ir a una exigencia mayor nosotros mismos y poner en marcha este reglamento como digo voluntario que hace que vayamos más allá de la de la normativa y eso que hará y antes ha salido una pregunta es decir eso hará que nos posicionemos frente y lideremos en Europa ese bienestar animal porque de una forma voluntaria vamos a ir mejorando y vamos a ir cumpliendo las condiciones que tenemos ahora mucho mejor pero es que además nos vamos a anticipar a esas normativas que ya están emborradores en la Unión Europea y que ya empiezan a discutirse entonces iremos por delante yo creo que que eso es muy importante la anticipación en estos momentos que hay una demanda a nivel mundial lo ha dicho tanto Javier y Julián es decir a nivel internacional es importantísimo estamos viendo como el sello del del porcino español está posicionándose en mercados tan lejanos como China hemos ido ahora en mayo bueno hemos hecho una feria allí a través de los delegados de las empresas españolas y con las autoridades chinas en Sial, Shanghai la mayor feria del mundo en la alimentación es el mayor escaparate bueno pues este año si no hubiésemos tenido la pandemia hubiésemos ido a España con más de mil metros cuadrados y con las empresas españolas y todas ellas identificando el sello en bienestar animal eso nos posiciona ante un consumidor internacional que cada vez es una clase media con mayor poder adquisitivo y estamos seguros que va a demandar lo mismo que demanda ahora mismo la sociedad europea que va por delante en ese crecimiento y eso yo creo que es importante de cara a posicionar un producto como es la carne porcino en los laboradores de origen español y además que tiene todo el prestigio del mundo estamos exportando a los cinco continentes y como también habéis dicho dependemos de las exportaciones con lo cual la salud del sector porcino aquí en España depende también de esas exportaciones y nada más que aportar nada más que agradeceros toda la información que habéis dado yo creo que Jesús esto lo tenemos que repetir lo tenemos que repetir porque seguro que hay muchos temas que se han quedado en el tintero y yo creo que agradeceros que hayáis estado presentes todos los eslabones de la cadena y dando el punto de vista y cada punto de vista es muy importante para integrarlo todo en esa cadena de valor y seguir trabajando seguir trabajando como venimos haciendo desde siempre en el sector porcino y bueno pues estaremos todos deseando de mejorar lo que venimos haciendo hasta el momento así que muchas gracias a todos muchas gracias a Jesús y encantado de haber compartido esta tarde con vosotros un gusto hemos dicho casi prácticamente casi 200 personas han pasado por este webinario a lo largo de la tarde de un momento u otro con lo cual es una muestra de un éxito de convocatoria que hemos tenido hasta tarde entonces nos agradecemos Olga Javier Antonio Julián Virginia pues os agradecemos vuestra participación y a todos los que estáis al otro lado de la pantalla en vuestros hogares oficinas etcétera pues emplazaros para unos siguientes donde podamos seguir hablando sobre los avances del sector porcino de Capa Blanca en este tema de bienestar animal o de nosotros podamos llegar a hacer con las fundaciones comercio etcétera gracias hasta luego gracias a todos muchas gracias a todos gracias gracias a todos a todos